¡Muchas gracias! ¡A todos listos! ¿Cuántos cantantes hay en la feria? Yo les lo parió. Te digo, te entró Chucho, y dijiste, opa. ¿Qué hago? Arranco para el ludo. Hacemos el enroque, vamos nosotros para el feria. Yo de 30 años, toda una vida en la música. De música, 30 años sí, más de la mitad de mi vida, así que muy contento por lo que me ha tocado. Fue un sueño que se hizo realidad y ahora es mi profesión, mi oficio, y mis hijos también miran hacia eso. ¿Y cómo empezó el tuyo? ¿Cómo fue tu encuentro con la música? ¿Te acordás de eso? Bueno, en mi casa, yo soy de una familia italiana, entonces era el día de la uva y de la fiesta. Entonces se cantaba mucho, se tocaba mucho. Yo vivía desde muy niño la guitarra y la cantarola, digamos. Pero en la adolescencia es donde se me prenden las ganas. ¿En qué barrio vivías? Yo vivo en Parque Rodó, Cordón. ¿Siempre estuviste por ahí por la zona? Sí, ahora estoy más al centro, pero en esa zona, en Palermo, fue mi... ¿Y cuál fue la primera banda o el primer grupo que te asociaste? El primer grupo se llamó Industria Uruguaya y fuimos teloneros del Cuarteto de Noz, la época que se vestían de viejas para salir a tocar. Eso se inicia. Sí, y este Cuarteto de Noz, la locura del Cuarteto. Y bueno, también me acuerdo de una apertura de un show del Príncipe, Gustavo Pena, es el Mateo de la generación, de la mía, digamos. Mateo fue muy un referente de la época de Rada y de Hugo. Y el Príncipe, también un bohemio, autor de más de 500 canciones y uno o dos discos en vida. Es más conocido después del sponsor La Muerte, como dice Buscalia. Sí, sí. Y ahora lo cantan, hay versiones de Manu Chau y de bandas tropicales argentinas cantando canciones del Príncipe. ¿Y te acordás de algún tema así como para tocar ahora? Del Príncipe, a mí me gusta ese que dice... Consíguete una buena compañía para ver las estrellas Asume y en vez de porquerías consume cosas bellas ¿Vos sabés que a Abuela Coca le hizo una versión a esto también? Y esta canción fue más conocida después que Falleció Eke cuando él la cantaba con vida. Pasa mucho eso con los monstruos. Sí, sí. ¿Y en qué momento llega la Abuela Coca así a hacer una realidad? Yo empecé primero con el Congo, el Congo Bongo ahora siguen tocando ellos con el apagón de Frontman y hacíamos reggae y a mí me gustaba un poco el mezquizaje como parte de nuestra cultura que es un salpicado de todo y empezamos a experimentar con la fusión y en el 92 llega a Montevideo Cargo Cargo era un barco que traía toda la bohemía y todo lo que estaba sonando nuevo en Francia ahí vino el Royal Deluxe un grupo de teatro que después impactó mucho acá y salió de la guarda y todo ese teatro 360 que salía desde el frente y empezaba a ver artistas colgando y vos siendo parte de ese envolvente y vino una banda que se llamaba Mano Negra que era Manu Chau, era el líder y que eran como los clash en español y misturaban en un tema pasaban de la cumbia al reggae al hardcore, al hardcore al punk y nos impactó a todos ¿Y los primeros temas del Congo Bongo? ¿Tenés alguno? Sí, sí, mira, te voy a hacer inversión acústica Sí, medio samba también Dice así, mira Buen amigo, cómo vas por aquellas viejas tierras Ahí te imagino abrando gringo, no, no Pero sintiendo el latín Sé que Men no te acompaña Que caminas solo por la vía Y que sudaca para volver acá ¿A dónde? A tu lugar Latinoamérica La del vino, el mar, el sol Playas y siestas Las de ratos de amor Latinas primavera Que se quedan encendidas En una esquina del corazón Y se prenden como vida Dentro y fuera del reloj Juegan a las escondidas Con el olvido y la sin razón Solo quieren ser un motivo De tu alegría ¡Qué bueno! Y del Congo Bongo Entonces, ¿cuántos años estuviste ahí? Bueno, yo fui y volví al Congo Unas cuantas veces Pero cuando en el 92 Que llega a cargo Me parte la cabeza esa banda Y empezamos a fusionar Con una banda de amigos Lo que después resulta Ser la abuela coca Entonces ahí Del 92 en adelante Yo como que me pongo Ese grupo Ese trabajo adelante Y me despiden Yo toco al bajo Y digo No puedo estar en dos lados Y después al tiempo Dice Volvé que te perdonamos La abuela coca Además Una banda Una banda que tiene Un sello propio O sea, bien particular ¿Te das cuenta de eso? ¿Son conscientes? Bueno Como jugando Después Como logramos eso Algo que Esas cosas que pasan Sin querer Mágicas Son hermosas Ahora la elección del nombre Porque fue Bueno, mirá Lo que pasa es que Hay que ir a esa época Y que Tanto la tercera edad Como la juventud No eran muy cuidadas En aquel entonces Ahora hay Más Trabajos sociales Y en aquel momento Había vuelto La democracia Y habían abierto El bollón Y ya no era libertad Era un libertinaje O sea, no había una Entonces Este Nos pasaban muchas cosas Habíamos Crecido en una dictadura En un silencio total Y de pronto era todo Sí, sí Podía decir cualquier cosa Cualquier cosa Podía haber pasado Y este Entonces Hago un paralelismo También con la tercera edad Que también es muy Dejada de lado En aquel entonces Mucho más todavía Y son Los Los puntos más Vulnerables De nuestra vida Que al contrario En vez de dejarlos Sueltos O flojos Hay que Hay que Hay que protegerlos Entonces El paralelismo De una abuela rockera Nos pareció siempre Este Muy divertidos Y hacer Justamente Justicia Con Con esas dos partes Y con tantos años De trayectoria Y tantos cambios Y tantas canciones ¿Cómo se arma un show? El show que vas a estar presentando ahora ¿Cómo elegís el contenido? Bueno La idea está buenísima Y me puse a escuchar Y me di cuenta que Había influenciado mucho Ese estilo así jazz Porque al final De los 80 Y principios de los 90 Hubo una explosión De ese estilo Que se junta ¿Qué pasa con ese estilo? La parte elitista Que es el jazz Y los grandes músicos Se juntan Con el barrio Con el DJ Con el MC Con el rap Con el sonido Afrobeat Con el Sonido africano Que estaba pasando En ese entonces En Inglaterra También son los 90 Muy explosivos En todo el mundo Y empieza Como a conectarse Ese elitismo De nuevo El jazz Siempre fue una Música festiva Que se iba a bailar A los salones Después se empieza A ser un poco Más elitista O se encajona Claro ¿No? Y en los 90 De nuevo Esa vuelta Al barrio Y ahí es donde Me identifica Me identifico yo Con ese estilo Y el jazz Con mi música En el encuentro De la música De la libertad Del improvisador Con la realidad Del barrio Con el sonido Con las letras De la esquina Y con un rapper Con un DJ Con los sonidos Modernos Y resultó fácil Hacerlo Porque encontramos En cómo Llevar un hilo Conductor El ambiente Y el repertorio Para poder Sí estar dentro Del jazz tour Hablabas en la pausa De una interacción Con el público Porque cantás Y además charlás Es un formato Que es de 50 minutos de música Y 20 minutos de charla Como para que El público Pueda interactuar Y conocer El funcionamiento De la banda Y ahí es lo que estamos Concierto Taller sería Sí Y vosotros que yo Este año Estuve en Chile Me metí una banda Que es Pájaro Provinciano Fui Y ellos Fueron Mi banda Soporte Aprendiendo los temas Divinos Así que un saludo enorme Para toda la gente Hicimos En un par de teatros Eso Tocamos Y después Hacíamos una Especie de taller Abierto En donde Se pregunta mucho Sobre la composición Los instrumentos Y los chiquilines Sobre todo Los más chicos A ver los sonidos Es algo muy interesante Que va a pasar Este 7 de octubre Ahí en la Zabala Muniz Este En el concierto De 30 años En versiones Asillas Bien ¿A qué hora es? Y las entradas 20, 30 Y las entradas En el propio teatro Hay dos por uno también En millones De todos esos Este Como hacen convenios Con el teatro Así que Simplemente Llegar Y pasar Una noche de Asillas Junto con Chole Buenísimo Chole ¿Nos podemos ir con algo? Sí, cómo no ¿Qué hacemos? Ah, voy a hacer una Una canción Del disco solista Que Ahora está el segundo Pero este es del primero Se llama Tanto amor Ganó el hermoso premio De graffiti Y dice así Papá, usted Cholemán está en el área Papá Dice Tengo tanto amor Tengo tanto amor Para dar Tengo tanto amor Tengo tanto amor Para dar Y es que pongo Todos los sentidos En este momento Soy un tipo muy atento Simplemente Te comento Se escapó un ángel Del firmamento Y es que Tengo la alegría De pertenecer Al planeta Tierra Dentro de este paraíso Está tu mujer Son toda una escultura Me gusta tu estructura Donde se cimienta Toda mi locura Linda Quedemos de acuerdo Agendemos una cita Para poder vernos En un lugar Donde se pueda ver el cielo Y las estrechas Si querés También las vemos O si no algo mejor Vamos a treparnos Dentro de un elevador Y pararlo en el medio De dos pisos Eso será un paraíso Porque Tengo tanto amor Vamos ahí Tengo tanto amor Para dar Vamos que fácil Tengo tanto amor Como dice Tengo tanto amor Para dar Tengo tanto amor Tengo tanto amor Tanto amor Para dar Oye Vamos a hacer algo Realmente grandioso Vamos a jugar Al superfragilístico Espialidoso Dos o Meri Pop Y yo el desollinador Y baliquita Para agüita Más meluco Escobillón Vamos a tres balas A azotear Vamos a prender fuego La hoguera No, que no Que sí, que sí Vamos a hacer Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo lo que quieras Tengo tanto amor Vamos ahí Dale Tengo tanto amor Para dar Tengo tanto amor Para dar Tengo tanto amor Para dar Tengo tanto amor Tengo tanto amor Tanto amor Tanto amor Para dar Bienvenido Gracias, Chale Gracias, Chale Gracias, Chale Vamos a la comprobar Tengo lento Baby, puedes elegir tu destino Tengo tanto amor Tengo tanto amor